Parte de guerra 24 de agosto El general chapita narcotraficante Vladimir Padrino Con el alto mando militar desde la Guajira Informó el decomiso de más de 100.000 litros de gasolina en la Guajira ¿Quiénes son los que trasladan en hideras los camiones y embarcaciones la gasolina para Colombia Con órdenes superiores de dejarlos pasar hacia la frontera? ¿Será que los generales contrabandistas avalan que los efectivos de rangos inferiores Extraigan gasolina a carros particulares en las alcabalas de la Guardia Nazi de los puestos fronterizos? ¿Será que aplican en las alcabalas la premisa de que si los superiores lo hacen los demás también? ¿Será solamente que es por el rebusque? ¡Arréchate! ¡No más! ¡Fuera los narcogenerales de Venezuela! ¡Fuera el régimen oprobioso de nuestra patria! Basta con indagar un poco la actuación de los comunistas en el mundo Y sabremos que aplican el mismo guión de miseria e ignorancia para el pueblo Del adoctrinamiento de niños y jóvenes Este régimen, al igual que el de Hitler, Castro, Allende y tantos otros Implantaron dictaduras enmascaradas de legalidad y democracia Hay que recordar al muñeco Ecerra Cuando disfrazado de demócrata en 1998 Hablaba de una democracia dentro de la constitucionalidad Han pasado 16 años Que el régimen ha ido coartando libertades básicas De embaucar a los más golpeados por la miseria Y por las frustraciones Llegándolos con falsas promesas para una mejor calidad de vida Los pasos que ha seguido este régimen oprobioso Comenzó con la prostitución de las instituciones Comprando conciencias Reescrebarajando las bases del Estado venezolano Destruyendo los sectores productivos Confiscando, robando empresas y a productores agropecuarios Imponiendo controles de todo tipo Y lo más grave para una nación El deterioro de todos los valores morales y sociales Tratando de quitarnos nuestra identidad venezolana Por otra parte Una gerencia política de oposición Que en vez de alinearse a una visión de país próspero Se alinearon a lo propio y a la conchupancia ¿Qué hacer? Simple Activar definitivamente la resistencia para el rescate de nuestra patria Porque es nuestra y no de ellos Porque la constitución nos ordena a los ciudadanos Una desobediencia civil Cuando está en riesgo nuestra patria Todos los ciudadanos juntos Civiles y militares institucionales Es que tienen alguna duda O todavía piensan en el No vale Yo no lo creo Esto es una dictadura señores Retomemos nuestro espíritu libertario El mismo que respiró la Venezuela de Bolívar Y la de 1958 Es imperativa la protesta generalizada De absolutamente todos los sectores Los ciudadanos tenemos y debemos que liderizar esta resistencia Los políticos deben deslindarse de sus investiduras Y delineamientos partidistas Y actuar como ciudadanos No más Es hora de tomar las riendas Y rescatar nuestros símbolos patrios Los de antes Rescatemos la Venezuela de 7 estrellas Fuera definitivamente el comunismo de nuestra patria Fuera No más Arréchate Venezuela Es bueno recordar Es bueno compartir Es bueno mencionar El muñeco acera siempre entre líneas Y disfrazado de demócrata Reveló su intención de implantar el comunismo Algunos extractos de sus discursos La América Latina Ha empezado a cambiar Y un nuevo rostro está definiéndose en América Latina Y en el Caribe Estamos viviendo tiempos cruciales Está muriendo una época Y están haciendo otra época ¿Alguna duda ahora del supuesto cambio? Comunismo para toda Latinoamérica El imperialismo Nos acusa a nosotros de guerreros O de guerreristas No somos guerreristas Irán No ha invadido a nadie La revolución islámica de Irán No ha invadido a nadie La revolución bolivariana No ha invadido a nadie No hemos lanzado una bomba a nadie Mi pregunta es ¿Alguna duda de su simpatía con Irán? Siempre apoyó a grupos extremistas y terroristas Cuba es el mar de la felicidad Hacia allá va Venezuela Volvemos a preguntarnos ¿Alguna duda de que fue un servil de los castros? El comunismo siempre habla de felicidad Claro La felicidad de los corruptos del régimen No hay tierra privada Yo así lo digo Puede haber ocupantes y productores produciendo la tierra Pero si no la producen bien Pierden el derecho a explotarla Volvemos a preguntar ¿Dudan de los preceptos comunistas? El Estado dueño de todo ¡Fuera! ¡No más! Abajo del régimen narcoterrorista y corrupto ¡No más! ¡Actívate Venezuela! ¿Hasta cuándo el furor de los déspotas será llamado justicia Y la justicia del pueblo barbarie o rebelión? Maximilien Robespierre La resistencia unida y organizada Debe imperar desde ya Si no luchamos por libertad a Venezuela La perderemos Venezuela nos ha dado tanto Y este es el momento de darle libertad Exigimos la libertad plena Para todos los presos políticos Y perseguidos por este régimen Síguenos en En arroba parte SOS Y en Facebook en parte de guerra SOS Venezuela Sin espacios Si te gustó este audio Te invitamos a compartirlo con familiares Amigos y conocidos ¡Difúndelo!